Vamos arriba, porque para el segundo tiempo, que más que estamos jugando, no se puede creer, creer, creer. En estos días, uno de los temas de conversación en bares y casas son los reclamos de los jugadores de fútbol sobre su derecho a la imagen. Por primera vez en muchísimo tiempo, los protagonistas del fútbol han decidido plantarse firmes en la defensa de estos derechos. Su reclamo parece justo, sus argumentos sólidos y además se pueden resumir en simples números, lo que siempre ayuda. En Uruguay hay 700.000 abonados que reciben la señal del fútbol, por lo que el ingreso bruto de Tenfield, que cobra 6 dólares al mes a cada uno de ellos, es de 42 millones de dólares al año solo por este concepto. A eso hay que sumar los abonados del exterior, la publicidad que Tenfield vende en su pantalla y la estática que coloca en el campo de juego. Según un reciente informe de las empresas Mercoplus y MediaPro encargado por la AUF, el fútbol uruguayo genera un total de 50 millones de dólares al año. De todo ese dinero que se genera, entre otras cosas explotando la imagen de los jugadores de fútbol, solo 12 millones llegan a las arcas de los clubes uruguayos. Las alarmas saltaron para los futbolistas ya en 2014 cuando los clubes decidieron prolongar el acuerdo con Tenfield en estas mismas condiciones hasta el año 2025. Y el vaso terminó de colmarse ahora cuando se conoció la intención de los clubes de ampliar el trato hasta 2032. Es importante recordar que ya en 2013 el entonces presidente de la AUF, Sebastián Bausá, recomendó a los clubes uruguayos quedarse con la señal y contratar una productora, como se hace en otros países. Chile entre ellos. Sin embargo, la propuesta de Bausá no tuvo eco entre los clubes y el presidente de la AUF terminó renunciando como consecuencia de la crisis política que estalló entonces. ¿Cómo es posible, se preguntan los jugadores, que se haya extendido hasta 2025 un acuerdo en esas mismas condiciones económicas tan poco favorables? ¿Por qué las prisas por ampliar el acuerdo hasta 2032 sin análisis económico ninguno? ¿Por qué pactar acuerdos tan largos si, como señala Diego Lugano, en todas partes del mundo se comercializa a 3 o 5 años por lo cambiante que es el negocio? Y finalmente la gran pregunta. ¿Por qué los presidentes de los clubes uruguayos eligen dejar de ganar 30 millones de dólares cada año? Es por todo esto que los jugadores han decidido reclamar por el uso indebido de su imagen en un producto que genera 50 millones de dólares al año. Aclarando un poco los tantos. Cuando se emite un partido de fútbol, son varios los derechos que se solapan. El derecho a la imagen de los jugadores es uno de ellos. El derecho a la imagen es un derecho de la personalidad protegido por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos, con fuerza de derecho de propiedad. Es decir, somos dueños de nuestra imagen personal. En Uruguay hay tres tipos de consentimiento para su explotación comercial. El consentimiento expreso, el consentimiento libre y el consentimiento escrito. Cada una de estas modalidades se apoya en una ley diferente de nuestro ordenamiento jurídico, que es quien da las garantías. ¿Y qué cosas se deben incluir en ese consentimiento? En una lista rápida, ¿qué tipo de imagen? ¿Qué tipo de retrato? ¿Quién puede comercializarla? ¿En qué tipo de medios? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué clase de productos? Camisetas, adhesivos, figuritas, alfajores, etc. Los jugadores apuntan que la mutual no tiene legitimidad para negociar en su nombre, ya que no los consultó expresamente y que además, según el reglamento de la AUF, no están obligados a autorizar a sus clubes a explotar su imagen. Señalan además que esa cesión, ese consentimiento, ha sido en el mejor de los casos genéricos y que de ninguna manera debería incluir los derechos a la imagen de los jugadores. Uno podría preguntarse. ¿Y de dónde sacan que esto que hacen puede mejorar la economía, no solo de los jugadores, sino la de todo el fútbol uruguayo? Bien, la respuesta parece estar en la selección uruguaya de fútbol. En octubre de 2016, los jugadores de la Celeste intimaron a Tenfield a que dejara de explotar sus derechos de imagen. El sacudón fue tal que, entre otras cosas, obligó a que Puma, su proveedor de ropa deportiva, tuviera que igualar la oferta que hizo el mercado, también conocido como Nike. Esto logró que en vez de los 750.000 dólares que Puma, a través de Tenfield, ofrecía empezar a pagar a la AUF, se pasara a cobrar 3.500.000 al año. El impacto en las cuentas de la AUF ha sido más grande aún. Al recuperar los esponsoreos y el marketing, se cobrarán unos 5 millones de dólares, según declaró el presidente de la AUF, Wilmar Valdés. A esto se suma que la selección jugará la China Cup en marzo de 2018, en donde cobrará 2 millones de dólares más. A todo esto se debe sumar el mencionado ingreso por las camisetas. Los futbolistas de la selección antes y los jugadores locales ahora, simplemente se han cansado de ver que el dinero y los recursos que el fútbol genera no van a parar al fútbol. Así, reclaman renegociar los productos asociados al espectáculo con libertad, con sentido de mercado y con transparencia, apunta Agustín Lucas. Si algo quedó claro en la frustrada asamblea de los jugadores, con la Mutual encabezada por Sarabia el pasado 13 de noviembre, es que el organismo no está defendiendo en absoluto los intereses de sus asociados, sino haciéndole el caldo gorgo a Tenfield. Tan evidente ha sido su accionar, que el Ministerio de Educación y Cultura decidió finalmente intervenir la Mutual, desplazar a Sarabia y los suyos y colocar en su lugar a tres interventores. La ironía de la situación no debería escapar a nadie. Los jugadores están apelando a sus derechos a la imagen como herramienta para obligar a sus clubes a ganar más dinero. Insólito, pero real. Como bien concluye Lugano, todo esto son números apenas. Lo más importante es tener la dignidad de hacer las cosas bien y que el fútbol sea un ejemplo de gestión, de transparencia y de corrección. Es decir, haciendo las cosas como ciudadanos responsables de una sociedad abierta y no como fantasmas desde las sombras. Salto en el muchachos, salto en el tiempo, adentro muchachos, metiendo en la quedo, salto en el muchachos. Salto en el muchachos, salto en el muchachos. El tiempo está sufriendo, no mire bien, no pa' romper a la red.